El paradisíaco puerto de Acapulco pasó de ser una de las capitales de la diversión y el descanso a epicentro de un terremoto de 7.1 grados. Estructuras, bardas, vidrios sobre la costera y además de piedras de gran tamaño se vinieron abajo obstruyendo la carretera. Daños a vehículos y un muerto son parte del saldo en el puerto turístico de Acapulco en el estado de Guerrero. Pues un espanto muy c***o porque nunca había pasado una experiencia así. Así estos turistas que habían planeado pasar unas tranquilas vacaciones tuvieron que dejar sus cómodas habitaciones de los hoteles para resguardarse en los camellones de la principal avenida del puerto. Desesperadamente bajaron con sus hijos en brazos para salvar sus vidas. Fue algo que no se lo deseo yo a nadie, a nadie y luego en el piso 12. Incluso algunos hospitales en la zona tuvieron que evacuar a sus pacientes y atenderlos por minutos a la intemperie. Mientras personal de protección civil verificaba las instalaciones del nosocomio para poder asegurar el regreso de los enfermos. Ana María descansaba tranquilamente en su casa cuando todo se comenzó a mover y una enorme piedra destrozó dos de sus tres vehículos. Y bueno, a la hora que quise salir sentí todo el impacto que se vino de piedras. La verdad es que no entendía qué había pasado. Ya salgo y todo estaba caído. Ví que el muro estaba así, mi coche de fuera estaba destruido. Además, las operaciones aéreas tuvieron que ser suspendidas. Mientras que en otras entidades también sufrieron afectaciones al perder el servicio de energía eléctrica y la comunicación. La ciudad de Acapulco, también conocida como el puerto turístico del sol, fue eclipsado por un terremoto que causó miedo entre turistas nacionales y extranjeros que en un instante sintieron cómo se movía la tierra. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierra de Edición.